Hola Wario Hola Wario, ¿cómo estás? Te traigo la tirada para julio, tirada mensual, general, ¿sí? Wario, bueno, acá estamos. Vamos a ver cómo están tus energías disponibles. Acordate de que estás transitando varias cositas. Saturno en tu casa 1 te está poniendo bastantes límites, Wario. Sobre todo si sos ascendente, Acuario, también vas a tener una conjunción el 10 de julio aproximadamente en tu casa 7. Se va a juntar Marte y Venus en tu casa 7, en Leo. Así que ahí puede haber fuertes encuentros amorosos, fuertes pasiones. Y bueno, aprendiendo a enamorarse de una manera distinta. Y el tema de los hijos puede estar afectado también. Vamos a ver igual, vamos a ver igual qué nos dice el tarot. Para Acuario, mes de julio. Acuario, suscríbete, dame like. Así YouTube me deja seguir haciendo videos. Bueno, a ver, transformación en el trabajo. Ya arrancamos así, transformación. La muerte ahí, transformando todo. Hubo un encuentro laboral que te hizo abrir tu cabeza. Hubo algo... A ver, movimiento, mucho movimiento. Acuario, no sé si tenés auto, pero veo el auto, veo movimientos en tu zona laboral. ¿Sí? También, mirá, como carta general... Me he tocado un timbre, no espero a nadie, voy a seguir. El sol, mirá el sol, como carta general. El sol es mucha alegría, es mucho enfoque. Como te dije, Saturno está transitando arriba de tu sol, si sos acuariano sobre todo. Así que este sol está siendo o reforzado o puesto a prueba tu personalidad. Acá, julio, veo muy espectado lo que es tu personalidad, tu brillo propio personal. Y Acuario, como te dije hace un rato, tenés eclipses. Entonces, tuviste eclipses en tu casa 5, que es la casa del enamoramiento y de los hijos también. Y el sol tiene un hijo ahí, un niño, no un hijo. Un niño desnudo, pero bueno. Hablando de los hijos, atenti con eso porque también veo muy aspectada tu zona del hogar, de tu casa, de tu familia. Veo gente joven en tu hogar. Así que, bueno, muy bien aspectado para planificar el tema hijos o si es que quieren tener. O bueno, los niños muy felices en el hogar. Lo veo así, ¿eh? No sé, cuéntenme ustedes después qué les parece. Con respecto a lo que es el trabajo, como te dije, viste que vi la muerte al principio. Puede ser que te hayas juntado a hablar con alguien, con amigos. Hubo un encuentro acá que tal vez estuviste hablando sobre, no sé, negocios y se te abrió la cabeza para hacer algo con algún vehículo que tenés o ya estás trabajando de eso o tal vez te surge un viaje o, no sé, viajar a comprar cosas. No sé, veo mucho la energía del comercio, veo mucho la energía de encontrarse con gente a planificar nuevos modelos de negocio, transformaciones. Veo acá cambios, pero no sé si tanto cambio de separación. Veo un poquito más de cambio de movimiento, de avance y de rejuvenecer. Veo más, ¿cómo decirte? Asociaciones. Nuevas asociaciones, puede ser. Nuevos amigos que te digan, que te guíen. Nuevos clientes, puede ser. Nuevas estrategias de venta, si trabajas en ventas. Nuevos proyectos creativos. Personas muy, muy, muy bien aspectado a la comunicación y veo triunfos. Julio te hizo un clic en la cabeza. Julio te hizo un clic en la cabeza de nuevas ideas. Me da esa sensación, ¿eh? Comentame después, Acuario. Mirá, en la mente también, esto, ¿no? Como que parece ser que te encontraste con alguien que realmente te abrió la cabeza. Porque, mirá, era como una cosa de, no sé para dónde moverme. Es como que demasiada quietud para mi gusto. Bueno, Acuario es muy volátil, ¿no? Necesita que corra aire. Entre medio de las relaciones, en el trabajo, donde sea que esté, necesita que corra aire, Acuario. Así que, está faltando un poco eso. De todas maneras, en la lucha, ¿no? En la lucha. Julio es un mes que te hace plantear un poco esto, ¿no? De cómo hacer para salir un poco del encierro. ¿Qué posibilidades tengo dentro de la ciudad o en el departamento que vivo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy atravesando estas situaciones? Y, sobre todo, ¿a dónde me gustaría ir más adelante? Por ahí se viene, por ahí se viene una mudanza. O estás planeándolo un tiempo. Ten en cuenta que siempre está bueno planificar las cosas, ¿no? Tanto de arrancar de golpe, ¿no? Pero se ve esto. En la lucha, peleando contra tus propios pensamientos. Y saliendo, saliendo, saliendo. Eso es lo importante. Hasta ahora, casi todas las tiradas que vengo haciendo, vienen muy bien aspectadas para mediados de julio en adelante. Al principio de julio va a estar medio conflictuado. Pero bueno, veo acá arrancando a moverse. Veo empezando a salir de la zona cómoda. Empezando a salir de estos miedos. Por ahí hubo un encuentro que al principio dijiste, no, la verdad que esta idea no me gusta. Y después arrancaste, lo pensaste de una manera distinta. Acuario, viste la tirada de junio que hice fue media conflictuada para todos los signos. También junio fue un mes de eclipses. Así que ahora empezamos de nuevo. También estuvo en Mercurio retrogrado. Junio fue bastante fuerte para todos. Así que es comprensible, ¿no? Que te sientas medio apático mentalmente. Las ideas medias difusas y demás. Y julio ya empieza a descontracturar un poco. De todas maneras, hay energías de cruces, de pareja. Hay energías de... Alguien en la pareja quiere más que el otro. Hay esta energía porque está esta conjunción de Marte y Venus. Como te decía, que Marte es el planeta del hombre y Venus el planeta de las mujeres, entre comillas. O de las energías masculinas y femeninas, ¿no? Entonces está esta energía. De, bueno, hubo encuentros, hubo roces y ahora ¿cómo hacemos? Bueno. Acá, si sos mujer, estás vos con esta energía de fuego, de avanzar, de querer ir, de arremangar, de planear, que esto, que lo otro. Y el hombre está más frío, más cortante. Pero es la relación así, digamos, ¿no? Si sos hombre, ahí también. La mujer activa, no tenés muchas ganas de hacer cosas, no tenías muchas ganas de hacer cosas. Pero pensando en el amor, ¿no? Pensando en cómo hacer para llevar adelante esta relación. Hay amor, por ahí está un poco fría la situación. Pero hay unión, de todas maneras, ¿no? Hay unión, pero hay como un querer cambiarlo. Hay como una especie de no tanta gratificación. Mirá cómo cambia el panorama al presente, ¿no? Muchos oros. Muchos oros, más seguridad. Muchas más ganas de sentirse seguro de sí mismo. Como te dije, el sol es la energía que tenemos para julio, para vos. Así que, enfocarse en los proyectos creativos, sobre todo, muy importante si tenés. Emprendimientos, muy importante si tenés. Y bueno, también esto, ¿no? De cómo progresa la situación. Hay un cambio mediados de julio, o en esta energía presente, mientras estás viendo el video, no sé cuándo lo vas a ver. De lucha, de decir, bueno, lucho contra esta apatía. Porque realmente si me quedo quieto, no va a pasar nunca nada. Yo lo que necesito es moverme, que corra aire. Así que voy a trabajar por esta situación y voy a tratar de estar mucho mejor conmigo mismo para poder desbloquear las cosas que no estaban saliendo bien, ¿no? Así que, bueno, comunicación. Hay, como te digo, muy bien aspectado para el tema laboral. Muy bien aspectado para enfocarse, sobre todo, en lo que es trabajo. Lo que es valoración. Acordate que Júpiter está entrando en tu casa 2, que es la zona de valor personal y la zona del dinero. Así que, Acuario, está bueno, sobre todo si sos ascendente, Acuario, que te enfoques en las metas económicas, ¿sí? En tratar de no caer en el pesimismo, que la crisis económica, que se va a ir todo en no sé dónde. Ojo con eso. También es un buen momento para ahorrar, para planificar, comunicarte con gente que te pueda abrir la cabeza a nivel económico. Tal vez, no sé, venís de ya tener unos agorros y te encontrás con gente que te abre los ojos de cómo aprender a invertir, por ejemplo. Está bueno eso, ¿no? Porque la plata solamente, si la tenés ahí guardada, se estanca. Así que, invertir también. Yo sé algunos programas. Después te paso, si querés. Pero bueno, mirá. Y este es el futuro, la energía del futuro. Es el carro, como te decía, una carta de triunfo total, de equilibrio blanco y negro, de soñar, de ir por los sueños, porque están las estrellas arriba, ¿no? Entonces, sobre todo, muy bien expectado para lo creativo. Pero bueno, tenés esto, ¿no? Este ímpetu, estas ganas de mirar el mundo. De decir, bueno, capaz un año me quiero ir de viaje a, no sé, a otro país. A conocer, aunque sea, no sé. Y lo voy a hacer a toda costa. Y lo voy a hacer a toda costa. Hay como un a toda costa, quiero que esta situación cambie, ¿no? A toda costa yo lo valgo, voy a ir por esto, voy a trabajar por esto, me merezco esta estabilidad que estoy buscando. Pero desde el negocio es igual está medio maduro. Es un triunfo que hay que cuidarlo. No es un triunfo estable que está ahí siempre, sino que es más algo que está empezando a salir. Ya maduro, hasta ahí no más. Pero bueno, a nivel amor, me interesa, Acuario, que veas esto. Si sos hombre hay dos mujeres acá, Acuario. O es una mujer que transforma su energía. De fuego pasa a estar de aire. Más equilibrada con tu energía, ¿no? Es una mujer que, si vos sos hombre, esta mujer es más de lanzarse, más de ser pasional e intensa. Y transforma ese carácter para alinearse un poco más a tus ideales, a tus deseos. Hay como un trabajo en la relación desde un lado más idealista, ¿no? El tema es si sos mujer. Si sos mujer, también. Venías repisteando la pasión y de repente no te sentías muy encontrada o muy encontrada y te terminás enfriando vos también. Hay que trabajar sobre las pasiones. Te veo trabajando sobre las pasiones también. Si estás soltera, te veo muy sola. Si sos acuariana y ascendente de Acuario, por ejemplo. Y estás sola, te veo muy sola, pero trabajando sobre las pasiones. Acá hay algo que hay que pulir. Ya sea no ser tan pasional o ya sea no ser tan volátil, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos. O puede ser ir lidiando entre estas dos pasiones. Si sos hombre, como te digo, tenés estas energías dando vuelta de mujer de Leo, Sagitario. O Aries. Y puede ser una mujer de Acuario, de Libra o de Géminis también, ¿no? Pueden ser dos mujeres o puede ser una con estas dos energías. Veo mucho trabajo en la relación. Veo también si sos mujer que estás enfocándote mucho en el trabajo y no tenés tiempo para amar. Entonces estás sola. No podés trabajar en las dos cosas. Hay que trabajar en las dos cosas. Hay que equilibrar las pasiones, el trabajo con la vida de ocio. Con la vida de salir al aire libre, por ejemplo, ¿no? Mezclar un poco y un poco. Te veo empezando a trabajar en eso. Si sos mujer Acuario, hay un hombre de fuego muy cerca tuyo. Que puede ser de aire, puede ser de fuego, puede ser de Aries, Sagitario. O puede ser de Leo. Si sos mujer Acuario o Ascendente Acuario. También venías muy sola, muy peleada, bastante peleada con el mundo, pero yendo por la tuya. Y de repente, acá, ¿no? Hay un encuentro o puede ser un enfrentamiento. Porque acordate de la conjunción de Marte-Venus. No siempre las pasiones son de lo más cálido, de lo más tranquilo, ¿no? A veces hay choque de egos. Puedes ver acá que hubo un choque de egos. Porque mirá cómo se transformó la energía, ¿no? Antes era la mujer de fuego y el hombre de aire. Y ahora es la mujer de aire y el hombre de fuego. Se da vuelta una energía. Se da vuelta una energía. Si estás en una pareja estable, ¿no? En una relación. Si estás en una relación consolidada, te enfriás vos y arranca él. Y antes está dándolo todo vos y él nada, ¿no? Y ahora se da vuelta. Se enfría la mujer y arranca el hombre. A fines de julio empiezan, está el filtreo igual, ¿no? De pareja y todo. Pero, y si sos, si sos mujer puede que haya dos hombres cerca tuyo también, ¿no? Y vos no la estés viendo porque estás muy enfocada en el trabajo. Entonces, podés ser un hombre del trabajo también. Podés ser un hombre del trabajo, alguien maduro, alguien emprendedor, alguien con sus proyectos. Y bueno, ojo, el tema de los vínculos, sobre todo. En la salud te veo bien, un poco cansado, un poco cansada. Veo hombres que te pueden dar buenos consejos a nivel salud, atento con eso. Si vas al gimnasio, si sos varón, no sé. Siempre recomiendo yo la actividad física, más allá de que salga todo bien y correcto, ¿no? Pero bueno, me gusta mucha energía de trabajo, mucha energía de dominar los propios malos pensamientos. Termina, termina el mes de julio on fire, ¿eh? On fire. Realmente termina el mes con el emperador como energía. Tenemos al sol. Me hace acordar a Alex Canigia. Está muy bueno. Mucha energía, además de soltarse más de libertad. Yo creo, Acuario, que empezar a aprovechar esta energía de Júpiter en tu casa 2, que es la casa de la plata, que puede haber grandes recompensas económicas si lo pensás bien, si lo planificás bien. Puede pasarte, Acuario. Si no es que ya te pasó y ya te está pasando. Por ahí tenés una plata y la tenés que invertir. Puede ser que te vuelvas alguien emprendedor. ¿No? Veo mucha energía masculina, por eso hablo... Bueno, acá se me cayeron tantas cartas que no las voy a mezclar y voy a seguir. Y si sos mujer, ojo con esto, ¿eh? Si sos mujer, te veo re enfocada en el trabajo, re contra enfocada en el trabajo. Puede haber un hombre ahí en el trabajo que ni siquiera lo estás viendo. Si estás buscando pareja. Y si estás buscando pareja, anda tratando de equilibrar un poco el trabajo con la vida sentimental. Porque realmente tener mucha plata y no tener con quién compartirla tampoco es lo más lindo, ¿no? Tal vez no querés. Pero bueno, está re bien aspectado el tema de la plata. Sobre todo ahora, ¿eh? Ahora en el presente, cuando estés viendo este video. Vamos a aclarar un poco. Mirá, el sol otra vez. Guau, Acuario, brillando. Acuario, estás brillante. Real, ¿eh? Mirá. Acuario, ¿estás pensando en tener hijos sin agrandar la familia? Atento con eso. Muy aspectado con eso. ¿Yendo a buscar la cigüeña? No sé. Puede ser que te tengas que mudar, Acuario, también. Acá hay un cambio de nido. Acá hay tanta alegría que quiero cambiarme a una casa más grande. Hay tanta alegría que quiero formar una familia. Hay tanta alegría que quiero consolidarme. Hay tanta alegría que, ojo, con tanta alegría que no se les escape y tengan un hijo si no quieren. Pero bueno, brillando, Acuario. Bien, Acuario. Bien. Calidez. Vamos, vamos. Acuario, suscribite si te gustó. Comentame, dame like. Y bueno, nos vemos en la próxima. Te mando un saludito.